La sesión de Diego Muñoz Torrero La sesión científica que este curso entiendo personalmente, espero que ustedes compartan la opinión conmigo, está teniendo, el grado de atención y de interés como ciudadano implica también un atractivo de lo que significa el papel de las instituciones en el ámbito de la sociedad. Para mí es un honor compartir estas sesiones, especialmente las dos primeras, con representantes de instituciones de diferente ámbito en el marco de nuestra España. Me refiero al Senado de España como posteriormente será con la presencia de expresidentes de la Junta de Extremadura. Y, evidentemente, también es un gran placer, desde el punto de vista científico y académico, el disponer de uno de los, lo opino porque así lo pienso, como universitario de uno de los grandes pensadores intelectuales vinculados al mundo del pensamiento y de las ideas, como es el profesor Álvarez Junconte. Por lo tanto, creo que la sesión de hoy tiene el plus, el añadido de lo que siempre significa observar cualquier fenómeno desde la complejidad. Sin más, les presento de una manera breve, cariñosa y amistosa al don Juan José en la Borda, expresidente del Senado de España, actual miembro del Consejo de Estado, y, por lo tanto, político, pero también periodista e historiador que desarrolla sus actividades universitarias en la Universidad Rey Juan Carlos I. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que estoy muy agradecido y muy contento de estar aquí ante todos ustedes. En primer lugar, porque el presidente Rodríguez Ibarra, mi amigo Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pues me invitó a exponer mi punto de vista sobre un personaje que no sabía demasiado de él, pero ahora sí un poquito más de él, porque me he pasado el mes de agosto leyendo los diarios de sesiones de las Cortes de Cali. Yo, en mi vida profesional, académica, he hecho algo de, he escrito algo de historia, pero en los siglos XVII y un poco más atrás. Por lo tanto, lo que estoy acostumbrado es a coger papelotes del siglo XVI y del siglo XVII. Y entonces, he visto a don Diego, no como la mayor parte de la gente desde el tiempo presente, sino lo he visto desde el siglo XVI y el siglo XVII. Hay que tener en cuenta, además, que aunque ustedes no se lo crean, yo en realidad nací en el siglo XVII. Y, por lo tanto, lo veo de una manera, digamos, distinta. Voy a hacer algo así como una visión teológica política de don Diego Muñoz. Una visión teológica política que es un poco lo que hizo el famoso Kantólovich en el libro aquel de los dos corpos del rey. Es decir, intentaré ver a don Diego Muñoz Torrego desde el punto de vista de su vinculación religiosa. Espero acertar, porque quizás el ayuntamiento de esta localidad, si lo hago mal, igual no me invita a comer después. Y voy a intentar hacerlo con una cierta elegancia. Aunque, la verdad es que quizás el ensayo, porque yo lo puedo informar a ustedes, es más bien un ensayo. La verdad es que el personaje me ha fascinado. Pero también creo que voy a dar una cierta visión del personaje un poco fuera de lo que ha sido la visión común. Y ese es el riesgo que tengo esta mañana. Paso, por lo tanto, a leerles lo que he escrito sobre el personaje. He leído los libros y artículos dedicados a la figura de Diego Muñoz Torrego, que en los últimos años han escrito, entre otros, Luis Sánchez Sajesta, Juan García Pérez, José Lín, Majalaneira, y desde luego nuestro añorado para el profesor Gabriel Junco, para el amigo Rodríguez Ibarra, Francisco Rubio Llorente. No voy a exponer la biografía de este sacerdote, profesor universitario, intelectual, erudito, diputado de las Cortes de Cádiz, y padre de la Constitución de 1812. Un liberal trágico, como Rubio Llorente lo califica y lo describe. Me centraré en algunos datos, rasgos de su biografía, que por cierto, tiene mucho por hacer todo. No hace falta decir que Diego Muñoz Torrego nace en cabeza del buey el 21 de enero de 1761, una población que ya entonces era un cruce de caminos, es decir, está abierta a la economía mercantil, cuando otras localidades cercanas permanecían en la autarquía y en el autoconsumo. Pierde de niño a su madre y su padre es boticario y preceptor de la CID, como se ha repetido a lo largo de este simposio, y que ocupa él, su padre, diversos cargos concejiles en el ayuntamiento de cabeza. Diego y su familia no pertenecen a la dealguía local. No están privilegiados, no pertenecen al escalón básico de la nobleza. Aunque los hidalgos en el siglo XVIII habían perdido el prestigio de siglos atrás, lo cierto fue que después del catástrofe de Senada, del fallido intento de establecer un impuesto único sobre las propiedades rústicas, en cada pueblo quedó registrado quién era hidalgo y cuáles sean las fincas pertenecientes a la nobleza local, sean hidalgos, nobles titulados o los aristócatas terratenentes, dueños de señoríos y otros derechos feudales. Las diferencias estamentales llegaron en el siglo XVIII a tener expresión administrativa, todo un símbolo de la dinastía francesa que ostentaba la corona de España. Fue un parte aventurado suponer que el futuro clínico secular Diego Muñoz Torrego fuese crítico por su origen familiar con ese tipo de nobleza hispánica, cuyo poder sociopolítico y económico procedía de un vínculo histórico con la corona, algo que después se escucharía en las cortes de Cádiz como a la causa del despotismo que padeció España con las dinastías extranjeras a partir del siglo XVI con los Austria y los Bórgona. Pero Diego Muñoz Torrego no tiene conciencia de clase, de logo no te parece que la tuviera nunca de signo burgués. Yo daré mi opinión sobre este asunto de la burguesía cuando comente su actividad parlamentaria en las cortes de Cádiz. Lo que interesa ahora es que Diego Muñoz Torrego no parece que aspegue a vivir como un burgués, habiéndose paso en la economía de libre mercado, sino que busque una profesión privilegiada, sacerdote y profesor universitario, y dentro de una economía también privilegiada, pues Diego goza desde niño de rentas de varias capellanías, rentas que se obtenía normalmente de tierras vinculadas y amortizadas a favor de los creyos. Y ya siendo profesor y capellán de su pueblo, consiguió el puesto de Chantre, el chanteur de las catedrales medievales, en la polifijata de Villafranca del Bierzo, por la gracia del mismo marqués de Villafranca del Bierzo, un gran de España que con parte de la nobleza era un ilustrado y un reformador. Todavía ahora el Bierzo tiene dos núcleos urbanos, que son dos núcleos culturales, Ponferrada, burguesa y obrera, Villafranca, señorial y funcionarial, y que tiene a gara un círculo con una gran nobleza. Diego Muñoz Torrego sería un reformador también de la nobleza. Seguramente quería que la nobleza volviese a su época originaria, aquella que un contemporáneo suyo, el Viscopio de Chateaubriand, definía como la época en que los nobles basaban su supremacía porque protegían al resto de la sociedad. En cualquier caso, no era un burguesa de ser adversario de la clase privilegiada. Diego Muñoz Torrego creía seguramente que se podía lograr la armonía social si se restauraba el verdadero y originario cristianismo. Veremos esto más adelante. Lo cierto fue que nuestro personaje estuvo más tiempo como estudiante en la Universidad de Salamanca que como profesor de la misma. Su vocación intelectual y reformista y su necesidad de unos ingresos suficientes y estables le llevarán a Madrid. Y como hemos visto, atender a su cargo de chantre en el empiezo, aunque no vivió de continuo en Villafranca. En Salamanca estudia primero la facultad menor de Artes y después durante nueve años cursa en la facultad mayor de Teología y además se ordenará sacerdote. En plena ilustración europea, la universidad emblemática de la monarquía española se organizaba con patrones de la época de Carlos Magno. Un siglo antes, los novatores de finales del reinado en la última monarca Austria estaban protestando porque la universidad española despreciaba los saberes científicos y las técnicas de su tiempo. En 1771, el gobierno de Carlos III quiso modernizar los planes de estudio de la universidad, pero encontró una resistencia insuperable para él. Santo Tomás prevalecía sobre Isaac Newton incluso en ese tiempo. Diego Muñoz Torrero está en Salamanca en esa cultura. En 1787, con 26 años, es elegido rector de la universidad. En aquel tiempo, el rector era una magistratura que recaía entre los estudiantes que podíamos ahora clasificar y encontrar entre los doctorandos o los profesores sin plaza fija. El auténtico poder universitario decidía los clausos y las facultades mayores, los dos derechos y teología, que además estaban dominadas y estaban en la órbita de las órdenes religiosas que contaban con gran apoyo en la corte del monarca desde tiempo inmemorial. A pesar de esas resistencias, en los poco más de dos años que fue rector de Salamanca, Muñoz Torrero realizó innovaciones como tal mejor la biblioteca de las facultades experimentales, apoyar la creación de gobinetes de ciencias naturales o poner freno a las tradicionales actitudes cerriles de algunas autoridades académicas. Desde luego, contó con apoyos entre los miembros de las facultades mayores del castro y del poderoso colegio de conciliarios de la universidad. Siendo rector, como después lo comentaré, Muñoz Torrero preside una comisión que se crea por indicación del ministro principal del rey, Carlos IV, el conde de Florida, y la blanca para informar al Parlamento inglés acerca de la obediencia de los católicos a los órdenes del Papa actual. En relación con los gobiernos protestantes, el gobierno Tory de William Pitt intenta modificar las condiciones para que los católicos ingleses pudieran acceder al Parlamento y a las universidades que los White habían aprobado después de la revolución gloriosa del siglo XVII. Cuando Muñoz Torrero preside esa comisión, estaba a punto de estallar la revolución francesa. La colaboración entre monarquías de religiones diferentes parecía ser aún un fruto del optimismo del siglo de las luces, por su creencia en las virtudes de la reforma y de la armonía constitutiva de la sociedad ilustrada. Su experiencia en Salamanca y como rector de la universidad fue muy importante para formar su pensamiento político. Sin embargo, se habló un poco de cómo evolucionó la vida intelectual entre 1789 y su aparición en las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810, cuando pronunció un discurso de apertura que la haría famoso. Diego Muñoz Torrero tenía 49 años cuando el 24 de septiembre de 1810 afirmó ante los demás diputados que las Cortes como consta literalmente en el acta entonces no hubo diario de sesión todavía en la isla donde estaban reunidos los diputados. Las Cortes y leo textualmente lo que aparece en el acta estaban legítimamente instaladas. En ellas reside la soberanía que convendría dividir los tres poderes legislativo ejecutivo judicial o que debía mirarse como base fundamental al paso que se renovase el reconocimiento del legítimo rey de España el señor Fernando VII como primer acto de la soberanía de las Cortes declarando al mismo tiempo nulas las herencias las renuncias hechas en Bayona no sólo por falta de libertad sino muy principalmente por la del consentimiento de la nación. ¿Cómo un cura pronunció ese discurso revolucionario? ¿Por qué confiarnos en ese cura para que produce el primer discurso de las Cortes soberanas? Voy a ensayar más que contestar la respuesta a esas dos preguntas. ¿Era realmente Muñoz Torreiro un revolucionario? Objetivamente hizo un primer acto revolucionario afirmar la soberanía de las Cortes y declarar la separación de poderes del Estado. Y en vago Diego Muñoz Torreiro aparece a lo largo de sus muchos discursos en las Cortes de Cádiz como en el otro polo intelectual de la revolución incluso el polo opuesto a la ilustración. Con él no vale la teoría según la cual los liberales de Cádiz camuflaron su intención de hacer una constitución inspirada en la francesa de 1791 mediante el recurso de unas formas tradicionales historicistas y confesionales horrorizados ante el riesgo de aparecer simpatizando con lo que se venía de Francia y en aquel momento era Napoleón y el ejército invasor. Diego Muñoz Torreiro es sincero auténtico y coherente cuando propone una y otra vez restablecer el Estado que estaba disuelto recuperando las antiguas leyes fundamentales de la monarquía. No propone la fórmula de la revolución francesa de romper con el pasado oscuro y bárbaro según los constituyentes franceses sino el establecer las leyes por las modificaciones necesarias para que no vuelvan a caer en el olvido pues el lejano pasado había sido luminoso porque los reyes antiguos de las España no gobernaron despóticamente como había sucedido en Francia. Ya conocemos en esa historia expuesta por Muñoz Torrego la influencia que tuvieron los escritos del respetado Francisco Martín de Marina un clérigo que presidió la Real Academia de Historia o la de Antonio San Romanillos un diputado que había recopilado las leyes antiguas antes de constituirse las Cortes de Calde. Ambos aportaron argumentos históricos a favor de esa visión de una pasada edad de oro de los reinos hispánicos y Muñoz Torrego encontró en ellos el clima incultural apropiado para sustentar las nuevas ideas sobre la soberanía y la visión de poderes aunque fuen olvidados conceptos eternos. Ese aprecio por las antiguas leyes y costumbres cuya consecuencia tiene que ver con la negación del relato propio de la evitación y es al mismo tiempo matriz de la reacción nacionalista posterior fue sólo credulidad de Muñoz Torrego el historicismo que legitimaba su discurso revolucionario de la lectura de sus discursos parlamentarios se comprueba que su visión de un pasado idealizado está en coherencia con su crítica a los más conocidos autores y teorías de la ilustración. En el debate del 13 de enero de 1813 cuando Muñoz Torrego interviene para aprobar el decreto de su presión de la Inquisición expone de manera sistemática su concepción antropológica de la sociedad que el anterior discurso ya había erozado en varias ocasiones. Es la concepción ortodosa del catolicismo. Frente a la propuesta de los girosos y de Rousseau del contacto social y del individuo con derechos fundamentales Muñoz Torrego señala que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se conoce que textualmente Dios creador padre legislador de los hombres quiso también ser su primer maestro y les dio una educación religiosa porcionado a los diferentes estados en que se hallaba el género humano cuando no existían sino familias aisladas la educación de estas fue verdaderamente doméstica y conveniente a la condición de aquellas pequeñas sociedades de esta primera época hay ejemplos muy repetidos de la intervención de Dios en la conducta de las familias patriarcal por una providencia extraordinaria y visible después empezaron a establecer las sociedades civiles con un gobierno determinado se dignó Dios liberar de la cautividad de Egipto a los descendientes de Habana para que formase una nación particular y separada de las demás dándole una educación nacional y dirigida principalmente para conservar para la verdadera región en mezcla de los falsos cultos que entonces predominaban en las demás naciones por último llegó la plenitud de los tiempos en que los demás pueblos conocidos podían ya comunicarse entre sí y vino Jesucristo a consumar el plan formando de todos los hombres una misma sociedad que es la iglesia católica volter volter en este mismo discurso una de más aparece citado y rechazado por muñuel torre textualmente nuestros apologistas han demostrado estas verdades se fiere torrero a su teoría de la sociedad civil cristiana contra las incredulidades particularmente contra volter que ignorando el verdadero espíritu de la legislación de moisés acusa a este de crueldad y pretende probar que entre los judíos había habido tolerancia religiosa se refería a volter al pasaje en que los judíos vuelvan al politeísmo en ausencia de moisés pero significativo es que un liberal como Muñoz torrego rechace la tolerancia religiosa una actitud que para él era artificial y extraña entre los pueblos que procesan la religión verdadera después me referí a este asunto de la tolerancia del relativismo y del pulgarismo una visión histórica y un pensamiento tradicional bien podría con todo exagerarse debido a las difíciles circunstancias políticas en las que Diego Martín Diego Muñoz Torrero está actuando en un contexto nacional e internacional también muy difícil sin embargo existe una prueba de la sinceridad y autenticidad de su pensamiento religioso tradicional y es y que al mismo tiempo sustentaba un criterio firme de lo que podíamos denominar un liberalismo justicero y reformista y la prueba se llama Luigi Chiara Monti el papa Pio VII que vive entre 1742 y 1823 el concífice católico que padeció a Napoleón y que sin embargo pensaba que se entraba en una nueva época histórica presidida por las ideas democráticas más que nada favorables a la igualdad de todos los seres humanos Pio VII se hizo famoso antes de convertirse en papa lo que sucedió el año 1800 cuando 1797 produció una monía en la que afirmó textualmente la virtud cristiana hace de los hombres buenos demócratas y en el mismo texto Luigi Chiara Monti escribió la igualdad no es idea de los filósofos sino de Cristo y no creo que la religión católica esté en contra de la democracia Napoleón Bonaparte que ese año andaba por Italia modificando a cañonazos las fronteras de sus estados dijo que Luigi Chiara Monti era un jacobino no era un jacobino ningún revolucionario como tampoco lo era Diego Muñoz Torrero que pensaba y decía cosas parecidas ambos participaban de una tradición cristiana no sólo católica que se remontaba a los primeros siglos del cristianismo cuando una corriente comunitarista surgió dentro del cristianismo como reacción al derrumbamiento y caída de la Roma imperial Peter Brown un historiador muy interesante ha estudiado esta corriente cuya expresión fueron San Agustín el monacato y la concienza generalizada de la decadencia de Roma y del surgimiento de una nueva era que iba a sustituir a la de la ciudad clásica la época de la iglesia y su consecuencia la que con el pasar de los siglos acabó denominándose Europa cuando en 1800 Luigi Chianamonti es elegido papa en un conclave celebrado en Venecia porque los estados poncificios han sido ocupados por Napoleón su personalidad y su simplicado moral no pudo pasar desapercibido para el entonces inquieto chantre de Villafranca del Vierzo esta hipótesis viene a dar un periodo de la vida de Muñoz Torrero poco conocido pero sin ninguna duda muy decisivo Diego Muñoz Torrero pudo perfectamente pensar o sentir que los avatares del papa Pío VII es la justificación de su propia vocación política puesto que no era difícil encontrar sus biografías como clérigos y su compromiso con la iglesia y con sus respectivos estados una visión más o menos cercana a las vidas paralelas de Plutarco Pío VII fue elegido papa en Venecia ya que este pequeño estado italiano estaba protegido por el emperador austriaco Francisco I a pesar de beneficiarse de esta protección el nuevo papa se negó terminantemente a obedecer al emperador austriaco cuando este quiso colgarse en dinero y en concesiones su apoyo las reacciones entre el papa y el poder imperial austriaco nunca fueron buenas incluso fueron peores que con el propio de una parte y por eso se parecía mucho a Muñoz Torrero pues el cléico español desconfiaba y a veces abominaba de los deseos y designos de todos los deportes ilustrados o no de aquella época esa comisión se encuentra en el discurso de Muñoz Torrero papa y que el ego español coincidieron vitalmente en una gran dedicación al estudio ambos estudiaron teología con la particularidad de que estuvieron intelectualmente abiertos a las nuevas tendencias filosóficas del futuro papa se decía que leía en francés la encicopedia y en inglés a los institutados escoceses Muñoz Torrero manifiesta en su discurso que estaba al tanto de las mismas fuentes en uno y otro encontramos la misma pulsión reformadora y en los dos casos reformar consiste en volver a los orígenes el papa intentó reducir el poder feudal de los cardenales y la prepotencia de la curia quiso introducir controles y así hizo que se aprobara una constitución para los estados de la iglesia constitución en minúscula pero constitución al fin y al cabo y el papa que quería volver a los valores del evangelio textual simpatizaba con la corriente conciliarista que proponía desde hace siglos devolver el poder de la iglesia a los concilios esa es la democracia perfecta en la que está pensando el papa y muy otro cuando se refiere varios cursos a los concilios de la iglesia también está proponiendo formas de participación del pueblo parecidas para el estado aunque democráticamente no es perfectas o avanzadas pues el estado regula una sociedad que es o será menos perfecta que la iglesia pero séptimo a pesar de los dramáticos acontecimientos que Napoleón desencadena en los estados pontificios y los demás territorios italianos actúa con optimismo un optimismo que sacaba y quiso a la curia él cree que el despotismo incluso el despotismo de Napoleón será pronto cosa del pasado antes de ser detenido y trasladado al palacio de Fontainebleau en el norte de Francia el 20 de junio de 1912 Pío VII reformará la administración de sus estados incorporará civiles a sus servicios terminará con las prácticas nepotistas del pasado más aún el papa declaró la neutralidad de los estados de la iglesia para firmar su independencia universal y además estará presente en la coronación de Napoleón como emperador en 1804 y a sus críticos por eso en la curia le responderá que Francia se está recristianizando una nota más de su pensamiento el papa estaba radicalmente en contra de la trata de esclavos el optimismo del papa empero no es el optimismo de la ilustración el terror revolucionario y las guerras napoleónicas han echado por tierra la confianza en la razón de las luces Diego Muñoz Torreo debió tener las mismas creencias hubo un paralelismo en los destinos del papado y de España primero en las fechas en 1808 es el comienzo de la ocupación francesa de España y también de los estados de la iglesia y en 1812 se apó la constitución y el papa se ha deportado a Francia donde se encuentra ya Fernando VII en parecida situación de hace algún tiempo y segundo en las personas desde luego Napoleón está en todas partes pero su hermano José Bonaparte rey de España lo ha sido después de haber sido nombrado también por Napoleón rey de Nápoles que para humillar al papa se proclama rey de Roma el paradigma de los acontecimientos que es mucho más amplio no pudo pasar desapercibido para un diputado bien informado como fue Muñoz Torrero su fuerza y optimismo poseen de las mismas creencias religiosas y culturales que tuvo el papa Pío VII la respuesta a la pregunta de por qué las cortes encargaron a Diego Muñoz Torrero en el discurso inaugural está casi contestado tenía la credibilidad de un pensador sistemático que aunaba los conceptos nuevos de soberanía y de separación de poderes con sólidas creencias católicas era además un cléido en un congreso en el que un tercio de los diputados eran sacerdotes y además era un hombre del pueblo no sólo por su procedencia rural sino por su familia ni siquiera pertenecía a hidalguía de cabeza del buey seguramente su energía intelectual surgía de su optimismo histórico unidos a su credibilidad como hombre de fuste moral Muñoz Torrero era muy apropiado para la operación de acerva al consejo de regencia que las cortes colaborarían con él como gobierno bien que afirmando la soberanía de una cámara con voluntad constituyente y que ya no está compuesta por los representantes de los tradicionales estamentos sino por diputados elegidos por el pueblo español nos podemos dar la pregunta la constitución de 1812 debió asumir el famoso artículo 12 según el cual la región de la nación española es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera la nación la protege con leyes sabias y gustas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra porque aquellas cortes dependieron del criterio y del criterio de las creencias de un diputado como digo Muñoz Torrero desde luego Muñoz Torrero explica hasta la saciedad en varios debates tanto constituyentes como el debate de la supresión de la inquisición como ese artículo 12 es la clave de la constitución cuando establece unas relaciones políticas y sociales un estado renovado moralmente y alejado de despotismo muchos años después Agustín Arguelles rememorando lo que fueron aquellas cortes escribió sobre la aprobación del famoso artículo 12 textualmente se lee en Arguelles y lo peor era que por decirlo así a sabiendas de muchos que aprobaron artículo 12 con el más profundo dolor pero Diego Muñoz Torrero defendió con convicción que ese artículo era compatible con los principios de la soberanía de la nación y la división de poderes su liberalismo si es que él llegó a identificarse con ese denominador buscaba terminar con lo que se entendía entonces como despotismo pero su ascripción al pensamiento católico en el decrimiento de la justicia y la libertad Muñoz Torrero se inclina decididamente por el lado de la justicia me atrevo a señalar que la constitución de 1812 se inclina igualmente por la igualdad social más que por la libertad individual el artículo 13 de esa constitución al caracterizar al gobierno señala el objeto del gobierno es la felicidad de la nación puesto que el fin de toda política no es otro que el bien estar de los individuos que la componen aunque el bien estar no es todavía un concepto por lo que los galetianos lo escriben con dos palabras se define más a un derecho social que a los derechos clásicos del individuo la ausencia de un capítulo que aún sabe las libertades individuales como la libertad de pensamiento de culto etcétera parece que son consecuencias del famoso artículo 12 la constitución por ejemplo creó un sistema educativo nacional pero no estableció la libertad de cáter es verdad que se autorizó la libertad de prensa sobre todo para denunciar el despotismo de los gobernantes pero con límites desde luego prohibía criticar o poner en duda los fundamentos de la región católica Diego Muñoz Torrero reafirma en varios discursos suyos la obligación que el Estado tiene para defender el catolicismo ahora la región verdadera era cuestión del Estado constitucional y la censura aunque ya no era competencia de las autoridades reclesiásticas se ejercía por las civiles de manera como dice Muñoz Torrero en el debate sobre la libertad de imprenta juiciosa y moderada esa sea la lógica con la que argumenta la supresión de la Inquisición el Estado podrá defender las creencias de la Nación incluso por medios penales mejor que por antiguo tribunal de la Inquisición que además de emplear procedimientos secretos y violentos con los acusados era frecuentemente instrumento del despotismo temporal el 15 de enero de 1913 donde el debate Muñoz Torrero explica como hemos visto cuál fue su contribución como presidente de la Comisión de la Universidad de Salamanca respondiendo a la consulta del primer ministro británico al secretario de Estado al conde de Florida Blanca en el año 1789 trasquivo sus palabras que son suficientemente elocuentes dice Muñoz Torrero en ese debate la religión católica es intolerante teológicamente porque siendo la única verdadera nadie puede salvarse fuera de su seno la verdad es incompatible con el error mas la intolerancia civil en donde quiera que existe es obra únicamente en las leyes y a quienes corresponde si se ha de admitir o prohibir el ejercicio de otras sectas y bajo qué condiciones esto debe hacerse en España desde el reinado de Recaredo se ha considerado la religión católica como ley fundamental del Estado y se han castigado con penas temporales los que se apartaban de sus dogmas pero esta medida es puramente política y con el objeto de mantener la unión y concordia entre los ciudadanos y evitar los disturbios y disesiones que suelen excitarse con motivo de la diversidad de creencias religiosas hasta aquí la cita textual Muñoz Torrero se apoya en su experiencia salmantina de hacía 24 años para mantener una regulación que podía evolucionar hacia la tolerancia o en sentido contrario afirmar el derecho a la pluralidad de creencias y opiniones no cabía en su lógica de creyente en el mismo discurso dos citas más que siguen a comprender la lógica de su pensamiento dice Muñoz Torrero confesó francamente la universidad que en Roma habían prevalecido otras ideas a la idea de poner en peligro la estabilidad de un monarca protestante y que los papas queriéndose autorizados a deponer reyes lo ejecutaron así en algunas ocasiones pero se añadió que semejante doctrina jamás fue reconocida antes bien los estados católicos en los cuales se estenía lo contrario la limitación en su postura se descubre cuando señaló lo que dijo recientemente un gloria inglés ya contemporáneo en un debate sobre el asunto del catolicismo y la tolerancia cuando el año pasado dice Muñoz Torrero en el debate cuando el año pasado se volvió a tratar en el parlamento inglés de la pretensión de los católicos uno de los miembros de la cámara alta se opuso a ella porque consideraba a religión católica como antisocial y para apogarlo se avalió del artículo 12 de nuestra constitución dando en un sentido que no tiene y como si por él hubiesen declarado las cortes que la intolerancia civil constituía el carácter propio y esencial de la religión católica cuando no ha hecho otra cosa que sancionar de nuevo la antigua ley política que prohibía el ejercicio de todas las sectas separadas de la comunión de la iglesia la antigua ley política es una prueba lo que acaba de exponer es una prueba de que Muñoz Torrero estaba informado de lo que ocurría en el extranjero pero también que su pensamiento político tenía poco futuro una consideración más respecto a la idea de soberanía de la nación en Diego Muñoz Torrero tiene que ver con el mismo asunto del pluralismo y sus convicciones católicas la constitución declara que la nación es soberana y en las cortes reside su soberanía tales definiciones aproximan la constitución de 1812 a la constitución francesa de 1791 la constitución francesa de 1791 textualmente en el artículo 3 en el artículo tercero dice el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación ningún cuerpo ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella y en el artículo tercero de la constitución española de 1912 dice la soberanía reside esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales definiciones abstractas geométricas nacionales francesas y teológicas las cortes de Cádiz reúnen a los electos de unos territorios que en la mayor parte están ocupados por el ejército enemigo tal vez esa realidad coyuntural causada por la guerra hizo posible que las cortes se constituyeran como cámara única y sin distinciones tementales como había sido la primitiva idea original de Jovellanos las cortes donde residía la soberanía resultaban ser una reunión de voluntades la pluralidad de los individuos y de las clases y estamentos sociales y la complejidad de los reinos y señoríos de la monarquía han quedado por esa coyuntura fuera de la asamblea constituyente Mujer Torreo se refiere en varios discursos a los regímenes especiales de Navarra y Aragón pero no apraza su actual singularidad sino que nos pone ejemplo de lo que fue los antiguos y comunes regímenes de una petérica monarquía moderada de España en cuanto a las policias vascas su regímena no se menciona nunca tal vez por los guiños que se hicieron con ella en la constitución de Bayona en el famoso discurso preliminar que leyó Arguelles se decidió a la singularidad de las policias vascas y aunque a mi amigo Mario Anandía le conmovió mucho lo cierto es que en Cádiz fueron ignoradas en su especificidad y eso considerando sólo uno de los dos hemisferios en el otro en América la extracción de la soberanía ha convertido en invisible su aún mayor complejidad como sociedades plurales y paisajes políticos y geográficos diversos la nación abstracta de las cortes no permite un tipo de soberanía parlamentaria como la británica con dos cámaras uno con representantes del común o del pueblo y otro expresando los intereses de los en aquel momento privilegiados pero tampoco se quiere una fórmula como la de Estados Unidos de América Diego Mello Terrero el 17 de enero de 1812 debatiendo la constitución dijo el congreso no intenta hacer una nueva constitución sino establecer la antigua es de la mayor importancia tener esto presente para evitar toda equivocación y a fin de que se crea que las cortes actuales han sido convocadas para fundar y constituir nuevamente el Estado o hacer un nuevo pacto social que es el error de algunos que no han reflexionado debidamente sobre las funestas consecuencias de semejante doctrina nuestras provincias a pesar de la insurrección de todas ellas mantuvieron la unión entre sí y la unidad de la monarquía y a ninguno se le ofreció que podía considerarse en el caso en que se vieron los Estados Unidos de la América cuando establecieron su confederación y su actual forma de gobierno la nación española es una sociedad muy antigua que tiene sus leyes fundamentales y que fueron observadas por muchos siglos llego al final y observan que no conclusiones y lo voy a hacer contraprendiendo los personajes históricos de la época Diego Muñoz Terrigo Emanuel Josef Sieyes ambos fueron muy importantes en sus respectivos momentos constituyentes los dos fueron sacerdotes católicos ninguno de ellos perteneció a la nobreza Sieyes se abrió intelectualmente hacia el futuro al defender al tercer estado y la superación de los antiguos testamentos Muñoz Terrero aunque logró que el proceso constituyente se hiciese en unas cortes únicas monales definió siempre que se estaban restaurando las leyes del pasado Muñoz Terrero se subió en los hombros de otros clérigos del pasado como Cisneros Fonseca Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitorio y otros muchos que pusieron un coto al feudalismo en Castilla y en América en nombre del rey es decir en nombre del Estado aunque siempre invocando a Jesucristo Seyes nunca fue un hombre religioso pero murió conmatado de honores y de conocimientos Diego Muñoz Terrero fue un cura congruente con su fe pero murió en una cárcel portuguesa torturado por unos fánticos de su misma religión por liberal Gracias Aplausos Aplausos Gracias Gracias al profesor Laborda por la visión y por la interpretación que nos ha ofrecido de Diego Muñoz Torrero así como de diferentes cuestiones que habrán comprobado forman parte de la interpretación que se ha producido en estos momentos Me sigue invitando a comer Mi opinión es favorable Cinco minutos de mínimo receso y daremos paso al siguiente interviniente por favor ¡Gracias!